¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para el día de hoy tenemos la review del Realme 6 Pro. Este es un unboxing, lo he estado usando como mi teléfono personal y el día de hoy tengo todos los detalles necesarios para traerte la review. Si tú como amigo vienes y me preguntas por unos 320 dólares, ¿me recomendarías el Realme 6 Pro? Mi respuesta sería si estás buscando un diseño lindo, chévere, también una muy buena autonomía, si te va a dar unos dos días de uso. El rendimiento en juegos está ok, pero por el rango de precios. Hay otros teléfonos que quizás tienen un mejor rendimiento, siendo más baratos, como cualquier 845 o incluso el Helio G90T, que también lo tiene el Realme 6 y está más barato este. Si únicamente tu interés es jugar, pero también este teléfono tiene algunos beneficios, como algunos apretados muy interesantes en la pantalla, ya que tiene 90 Hz. Así como también en la fotografía, ya que tenemos un telefoto que nos permite hacernos un óptico por 2 y un digital hasta por 20, aunque realmente dice híbrido. Pero ya en donde pasaremos a hablar de la fotografía, veremos que no es tanto así. Pero en sí, te recomendaría este teléfono por unos 320 dólares si quieres un teléfono, un gama media nuevo, que esté con todo, posibilidad de dual SIM, esté homologado, en cuanto a conectividad no le falta nada. Una muy buena autonomía, un rendimiento correcto en juegos, en aplicaciones, el día a día para ir bien. Así como también a futuro la posibilidad de usar una Gcam. En cuanto a las fotografías, igualmente están bien, mucha versatilidad, igualmente en la cámara frontal tenemos dos sensores, inclusive un gran angular. Te va a permitir jugar con muchos parámetros, aunque quizás la calidad no está mejor. Vas a tener muchas posibilidades y si se le mueves un poco más a la edición de fotografías, vas a solucionar esos problemas. En cuanto al video, me parece que va muy bien estabilizado, ya que también tenemos un modo ultra estable. Y también el autofoco es bastante rápido, a pesar de no tener un estabilizador óptico, lo hace bastante bien. Pero por unos 320 dólares lo tiene bastante complicado, ya que ahí vienen algunos teléfonos como cualquier gama alta antiguo, que tenga un 845 como puede ser un Samsung S9 Plus. Creo que es un mejor teléfono, excepto en autonomía. También vendría un LG G8, también que es superior, y lo vas a poder encontrar quizás poniendo un poquito más de dinero, te puedas hacer con él. También un Pixel 2 XL, en cuanto a fotografía, le gana. Y también otros teléfonos que ya están rondando ese rango de precios, como también podría ser un Nova 5T, o también un Huawei Mate 20 normal. En cuanto a fotografía y rendimiento, son superiores a este teléfono. Por eso lo tiene bastante complicado. Pero si me lo preguntas a mí, pues sí, he estado bastante cómodo con este teléfono. De hecho, sería mi teléfono personal, únicamente si mejoraría en cuanto a video para grabarme a mí. Entonces, los teléfonos que suelo usar para grabarme a mí, al menos a calidad que es aceptable, son teléfonos que sí destacan, sobre todo en fotografía, como fue el Huawei P30, o también un Samsung S10 o un Pixel también, del 2 XL en adelante, suelen hacerlo bastante bien. Entonces, como te digo, este teléfono está en un punto medio. También está muy complicado porque Realme, al igual que Xiaomi, pone a sacarse teléfonos cada rato. Y algunos con algunas pequeñas características o diferencias superiores al resto. Por ejemplo, este Realme XT tiene una mejor pantalla, no solamente porque tiene una pantalla OLED. A pesar de ser en 60 Hz, la representación de color y los ángulos de visión, así como también el brillo, son superiores a la pantalla del Realme 6 Pro. Aunque aquí tenemos 90 Hz, la pantalla IPS no me parece que es muy buena. Es una pantalla no mala, ya que en cuanto a representación de color, no es del todo mala, me parece bien, ya que vamos a poder configurar la temperatura de pantalla y demás aspectos. Si lo pones directamente en comparación con un panel OLED, vas a notar las diferencias. Pero la ventaja de tener una pantalla IPS sobre un OLED es que no vamos a tener retención de imagen, no vamos a tener el burrín, la pantalla quemada, como lo conocen. Si bien en estos casos puede haber una retención de imagen, es solucionable, ya que las IPS no tienen un componente orgánico y se puede solucionar. Mientras que en el caso de una OLED, si se daña, solamente lo solucionarías reemplazando toda la pantalla. Así como también los costos, si las dos pantallas se rompen, el cambio de esta al ser una IPS va a ser mucho más barato. Eso en algunas cosas, quizás para algunas personas les interese mucho la pantalla, pero ya te adelanto que no es un panel IPS malo. En cuanto a la representación de color, sí podría mejorar, el brillo máximo igualmente también podría mejorar, ya que nos quedamos en 480 nits. Pero si pasas en interiores como yo, no vas a tener problema alguno. Y únicamente cuando es salido un sol muy fuerte con gafas, quizás sí haga falta un poquito más de brillo. Pero por lo demás, creo que es correcto. También el aprovechamiento del frontal, tenemos un 84.7% de frontal, si no estoy mal. También el agujero que ocupan las cámaras, en ciertos juegos es molesto, ya que también vas a poder activar la opción de utilizar toda la pantalla. O si no, directamente en ciertos juegos aparece una franja negra donde están las cámaras y ya vas a poder jugar normal y bien. Tú vas a poder elegir esto. Esto en algunos juegos, como puede ser un Call of Duty o un Pug Mobile, no hay problema. Sino en algunos juegos que tienen una botonera mucho más amplia, como un Sensei Awakening, he tenido ciertos problemas. Pero como te digo, tú vas a poder seleccionar de esos los ajustes. Si quieres que en un juego o aplicación utilice toda la pantalla o al entrar en ella aparece una franja en donde están los agujeros en pantalla. Y no hay problema por eso. En cuanto a la tasa de refresco de la pantalla, 90 Hz si se notan, hace que la experiencia en el sistema sea todo más fluida. Con respecto a que únicamente si la pones en 60 Hz, aunque por defecto te la viene puesto automático. Yo al menos lo he activado a 90 siempre. Incluso así he podido sacar sobre las 8 horas de pantalla activa. Si la pones en 60 ahorra un poco más de batería, pero que te digo dura unas 2 horas de pantalla, quizás más. Pero ya tenemos una autonomía brutal. Tenemos 4300 mAh con carga rápida de 30 vatios. Y la carga completa desde el 0 al 100% únicamente se demora 57 minutos con reloj en man. Entonces es bastante positivo en cuanto a autonomía. Y también al tener una tasa de refresco de 90 Hz que casi no influye en la autonomía. Pues quizás para algunas personas, entre las que me incluyo, hubiese agradecido más un panel OLED. Aunque bueno, a título personal, preferiría un OLED con 60 Hz. Pero bueno, los 90 te da un plus más de sensación de velocidad, que todo vaya más fluido. Pero también es entendible que por este rango de precios, no podemos pedir un panel OLED con 90 Hz. Ya que los paneles OLED son más caros. Entonces si tuviera un panel OLED a 90 Hz, el teléfono sería mucho más caro. Entonces en cuanto a la pantalla, ya es cierto que no vas a tener la mejor pantalla. Pero creo que es entendible por el rango de precios que tenemos. Y también por la tasa de refresco de la pantalla. En cuanto a los mecanismos de seguridad, tenemos un lector de huellas capacitivo en un lateral. Ya que no está en la pantalla, al ser un panel IPS, no se puede poner un lector de huellas en pantalla. Y se han preguntado por qué. Porque las pantallas OLED permiten hacer un agujero. En donde se va a colocar una pequeña cámara. Por ejemplo, en este caso, al momento de tu colocar el dedo, hay una pequeña cámara que toma la fotografía de tu dedo. Y va a comparar con la que está registrado. Por eso se llama lector de huellas óptico. En cambio, el capacitivo funciona más con impulsos electromagnéticos. Al momento que nosotros registramos una huella y ingresamos, va a ser un mapa con las líneas que tenemos en el dedo. Y va a ser con una especie de llave. Dibuja el mapa y si coincide, perfecto. Lo desbloquea. Y en términos de seguridad, el capacitivo es más rápido y más seguro. También tenemos un reconocimiento facial. Como pueden ver, es bastante rápido. Únicamente es en 2D. Eso sí, lo hace mediante fotografías. En una situación de luz bastante complicada, no va a funcionar. Pero siempre está el lector de huellas capacitivo que funciona bastante rápido. Y te estarás preguntando, ¿qué tal el rendimiento de este teléfono? Pues ya te decía que contamos con el Snapdragon 720. Tenemos versiones de 8 con 128, que es la que tengo ahora mismo. Y me parece que hay una de 6 con 64. Pero vamos a tener un buen rendimiento. Este procesador ya lo veíamos en el Redmi Note 9S. Y ahí había algunos problemas de multitarea. Al menos que probé la versión base de 4 con 64. Pero en este caso, no hay ese problema. Quizás los 8 GB de RAM le ayudan bastante. No hay problema para salir de un juego pesado y revisar cualquier otra aplicación. Volver al juego. Y el juego va a seguir abierto. En temas de rendimiento, he tenido una buena experiencia jugando. Sin la mejor configuración gráfica. Y eso te decía, si estás buscando un teléfono exclusivamente para jugar. Hay opciones más baratas como Redmi Note 8 Pro. Pero también incluso tiene el mismo rendimiento, un Redmi Note 9S. Consiguiendo la versión de 6 con 128, creo que irá mejor en multitarea. Así como también el 6, el normal, tiene el Helio G90T. Y está mejor optimizado para juegos. Pero la particularidad que tiene este Snapdragon 720G. Es el que está construido en una arquitectura de 8 nanómetros. Versus la 12 del Helio G90T. Entonces lo que quiere decir que este va a ser una mejor gestión energética. Así como también vamos a tener mejores políticas de actualizaciones. Así como también la posibilidad de usar una Gcam. Como te digo, el rendimiento en juegos es correcto. Pero sin la mejor configuración gráfica. Por ejemplo, en juegos como Fortnite. Gráficos medios. Juegos como PUBG Mobile. Gráficos en HD. La tasa de cuadros por segundo en alta. Aunque si bajamos equilibrado o bajo. Aparece la tasa de cuadros por segundo en ultra. No es compatible con sonidos en ultra HD. Juegos como ARK mantiene una tasa de cuadros por segundo entre unos 26 fotogramas. Con gráficos en alto y la resolución también al medio. Aunque si le vamos todo al tope. No he notado muchas quedas de Friends. Aunque ahí si ya vamos a mantener una tasa de cuadros por segundo de unos 15 fotogramas. Pero si hay otros juegos que están mejor optimizados. Como puede ser un Call of Duty si nos permite jugar a 60 fotogramas. Y también con unos gráficos en alto. Y vamos a tener una buena experiencia. También los juegos no es un indicativo tanto de la potencia de un teléfono. Ya que también dependerá mucho la optimización del juego para el procesador. Pero ya que te vas a comprar si quieres jugar en el teléfono. Ya vas a saber cómo te corre en los diferentes juegos. Pero también como te decía. Cualquier teléfono como un Snapdragon 845. 845 es superior. Ya que Alejandro Pérez revisa su canal. Es muy bueno. Hizo una comparativa entre un Snapdragon 765G. 5G. Que es el abanderado de esta serie 700. Versus un Snapdragon 845. Y el 845 resultó ganador en todos los aspectos. Entonces eso también que lo tengas en cuenta. Pero como te digo. El rendimiento es correcto. Y para muchos usuarios no van a tener ningún problema. Así como también en cuanto a fotografía. Está bien. Me parece un teléfono muy interesante. Con algunos apartados añadidos. Que no suelen tener cualquier teléfono de gama media. Como la tasa de refresco en la pantalla de 90 Hz. También que tenemos mucha versatilidad en las fotografías. O sea tenemos 6 sensores. Y todos esos 6 sensores hacen fotografías en sí. También la autonomía es bastante buena. En cuanto a conectividad. No vas a tener ningún problema. Ya que este teléfono cuenta con todas las bandas. Y se encuentra homologado al menos en Ecuador. También vas a poder usar un dual SIM. Y también poner una tarjeta micro SD. Todo esto al mismo tiempo. Ya que tiene 3 bandejas. Y no vas a tener que elegir entre un SIM o una micro SD. Si no vas a poder utilizar todo al mismo tiempo. También tenemos Bluetooth 5.1. Tenemos NFC. Tenemos radio FM. Y tenemos Wi-Fi de doble banda. Entonces en cuanto a conectividad. Este teléfono viene equipado con todo. El sonido. Únicamente tenemos una salida de audio. En la parte inferior. El audio es en mono únicamente. Y a pesar de tener un volumen correcto. Creo que es bueno el volumen. Es alto. Pero cuando lo subimos al máximo. Tiende a darnos unos tonos un poquito metálicos. Y a saturar un poco más. Una sola vez. Así que pon atención. Es demasiado tarde. Morirás antes de eso. Por favor no hagas esa estupidez. Te destruirás. Revolución Estelar. Los 100 dragones. En cuanto al software. Tenemos Android 10. Bajo Realme UI 1.0. Tenemos muchas opciones. Como clonar aplicaciones. Controlar algunos parámetros. De la temperatura de pantalla. El audio está potencializado. Con doble audio. Aunque es únicamente. Al conectar nuestros audífonos. También. Posibilidad de personalizar los iconos. Agregarle temas. Pero la comunidad de Realme. Aún está en pañales. Y esto se nota más. Por el desarrollo de las aplicaciones para Gcam. Aún no hay una Gcam para este teléfono. Así como también en la tienda de temas. Aún falta pulir muchas cosas. Si tienes cualquier duda o inquietud. Déjamelo saber en la caja de comentarios. Y con la mayor brevedad posible. Te lo estaré respondiendo. Sin más. Mi nombre es Edizo. Y nos vemos en un nuevo video. Que la fuerza y el bebé Yoda los acompañe. Hasta pronto.